Amiga Te veo y no puedo vivir Anoche no pude dormir con tanto dolor De tan solo pensar que ya tiene otro amor De tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir, ya no sé yo qué sé De ti me enamoré, me voy a enloquecer No te voy a olvidar, el amor es así Amiga, dejaré ya de verte Perdona, no lo puedo evitar Amiga, siempre voy a quererte Amiga, siempre te voy a amar Anoche no pude dormir con tanto dolor De tan solo pensar que ya tiene otro amor De tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir, ya no sé yo qué sé De ti me enamoré, me voy a enloquecer De tan solo pensar que no eres para mí De tan solo pensar que no eres para mí De tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir con tanto dolor Anoche no pude dormir, ya no sé yo qué sé De ti me enamoré, me voy a enloquecer De tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir, ya no sé yo qué sé De tan solo pensar que no eres para mí De tan solo pensar que no eres para mí De tan solo pensar que no eres para mí De tan solo pensar que no eres para mí De tan solo pensar que no eres para mí De tan solo pensar que no eres para mí